Es un centro que no sorprende, porque todo lo primero es saber que eso va a ser un centro. Sin embargo, gana la estigatimia, llegando a esa presencia, que hace un paso hacia adelante y ajusta el cabezazo, digamos, no armarse para un centro evidente y no responder a eso, realmente esto es muy llamativo. Lo primero está en 4-0, Juve tiene 5-0, Soña tiene 5-0, tiene 5-0, tiene 5-0, tiene 5-0, tiene 5-0. Goal, Hunting cohinita, oh. E only 9-9 da Rosario, ponlo 5-0, Juve tiene 6-9, Juve tiene 5-0, Juve tiene 5-0, Juve tiene 5-0. ...concesiones... ...1, ahora 9, 5... ...concesiones... ...generales... ...concesiones... 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 ...tira una pared... ...se devuelve... ...y después, entre el penal y la definición... ...casi cayéndose, ¿no? ...y mira, sigue en un premargen... ...porque se vuelve, lo que le pasa es... ...justo al pie... ...un control notable... ...se la pone a disposición... ...eso no va a querer... ...no va a querer... ...dijiste que podíamos llegar a crear un resultado estandaloso... ...que se veía acá en el primer tiempo... ...lo que pasa es que no ajustó... ...está un poco... ...más manipuloso en el esfuerzo físico... ...en la razonabilidad... ...en la razonabilidad...